Vayamos a ver, lo que yo tengo acá es un atestado, donde claramente acá dice, implicados en la investigación, como no ha habido, José Porfirio Baste Montero, o sea tú, durante la presente investigación se ha notificado en el plazo de ley a José Porfirio Baste Montero formulado en la respectiva acta de inconcurrencia al no haber asistido a su citación con participación del representante del Ministerio Público, cabe mencionar que esta persona, o sea tú, es la única que puede esclarecer la participación de Tito Arevalo Hidalgo y Mario Enrique Alemán Campayo, ¡Ale, Agustín! ¿Quién es Agustín? ¿Quién es Agustín? ¿Quién es Agustín? ¿Quién es Agustín? ¿Por qué no acudiste? No, es que no estaba dentro del presente, pero me citó el lunes para que vaya martes. ¿Y a ti? ¿Y en los otros días? Pero el tema es que no estás preocupado de saber que... No, no, es que no sabes lo que pasa, yo no tengo, mi agente no la debe, no la teme. Pero, bueno, por eso, con mayor razón, o sea, yo voy, me presento y quiero esclarecer de inmediato, ¿eh? Yo quiero esclarecerlo ahorita. Lo que a mí más me sorprende es que no hayas acudido, sabiendo que además se están lanzando al Congreso, a que no hayas ido a visitar. Cuando, cuando a mí me citan, ya no me estaba hecha. Por eso, por eso. Entonces, y mira, yo, yo, en este momento estoy con mi conciencia bien tranquila. ¿Y nunca le dijiste, este es mi socio, también llegaste con un supuesto socio Augusto? No, 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 no. ¿Conocí el hotel de San Borja? Sí. ¿Has ido a ese hotel? Sí, he ido a ese hotel. Ya. ¿Y yo estaba ahí en la relación? Claro, pero no, es que, perdón, yo no he ido a un hotel bien a mí, ni con socios, ni alquilar un auto, ni a quedarme allí. Entonces, yo he llegado a ese hotel con un muchacho. Si yo he llegado al hotel, porque yo no tengo ningún socio Augusto, por principio. Por principio, no tengo ningún socio Augusto. Ya, pero ¿para qué esto es que ese hotel? Yo he ido a ese hotel, simplemente, a ver a un muchacho. A un muchacho. Pero no esos señores, no, ninguno de esos señores, porque yo ni los conozco. ¿Cómo si llaman el muchacho del que fuiste a ver? Yo fui a buscar y a encontrarme con este señor que muchas veces ha hecho representación. Se llama Arriaga, ¿se pide? Arriaga. Arriaga. ¿Y dónde está este señor? Yo qué sé. Pero fuiste a verlo a él. A él. A él. A él. Hasta aquí, Pepe Vázquez podría argumentar en su defensa que finalmente él no fue quien pidió el alquiler del Bendito y Aris Rojo, cuyo uso fue finalmente para que se movilizaran los narcotraficantes. Sin embargo, Carla Lira cuenta que cuando pasaron tres días del alquiler, llamaron a Pepe Vázquez a preguntarle por qué no se había acercado a firmar el contrato. Y esta fue su respuesta. Le hacemos una llamada al señor Pepe Vázquez. Yo puedo estar segura que la secretaria lo hizo a su domicilio. Conversó con el señor Vázquez y le cuenta que, bueno, estaba a la espera de la firma del contrato y a la espera del dinero, ¿no? Que quedó pendiente. El señor Vázquez le dice que, bueno, que en este contrato él no se va a hacer cargo de los pagos, que directamente lo converse con su socio, ¿no? Él le otorga los números, los números, los números, los números, los que nosotros tenemos los números de él, le otorga los números, le otorga el nombre del tal Augusto, lo menciona Augusto como socio de él. ¿Tiene que ver con la nota política, no la nota... ¿Tiene que ver con todo? ¿No tiene que ver con todo? ¿Tiene que ver con todo? Porque yo soy periodista y tú te la vas al Congreso y yo pregunto y responde. Y te respondo la verdad. Y la gente te quiere escuchar. Y ojalá que se esclare esto para que tengan también la debilidad de retratarse. ¿Quién? ¿De retratarse quién? Esas personas. Porque me están inculpando y dicen que yo estoy aquí. Seguro le gustaría otro candidato a... ¿Le gustaría otro candidato? No, no creo. Esa es la respuesta típica del político. No callas en eso. No, mames, le gustaría otro candidato. No callas en eso.